... Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. Va a comenzar la hora. Por favor, aparen sus teléfonos móviles. Opulus teatresis, el teatro ya está aquí. Opulus teatresis. ¡El botellero! ¡Se compran postellas! ¡Trámero! ¡Quién tiene trapo y hierro viejo que vender es el trámero! ¿Qué? 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 ¡Para! ¡Para! ¡Hombre! ¡So! ¡So! ¡No! ¡Tres diez! ¡Mira que me ha salido mal el despertadorcito! No hay manera que no me quita el sueño, ladrón este. ¡Ay! ¡La sangre perra de mi mujer! ¡Que si por ella fuera, me ponía la banda municipal en la mesilla de noche para despertarme por la mañana! ¡Sí! ¡Pero ni ella se sale con la tuya! ¡Ni tú tampoco te vas a salir! ¡Ahora te pongo una hora más tarde! ¡Ea! ¡No hay duda! ¡A mí por la buena lo que quieras! ¡Pero con escandaleras! ¡Con escandaleras nada! ¡Pero hay que tener energía! ¡Pero llaman! ¡Nicarona! ¡No hayas que llamar! ¡Habrá ido a por los buñuelos! ¡Para el desayuno! ¡Venga! ¡A ver usted! ¡Señor Nicomedes! ¡Estoy durmiendo! ¡Pero no te digo que estoy durmiendo! ¡¿Cómo te voy a abrir?! ¡Si eres el del liberal, échalo por debajo de la puerta! ¡Que estoy el de la leche! ¡Pos échala por debajo de la puerta también! ¡Que yo no me levanto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llama! ¡Llama! ¡No le echo caso al despertador! ¡Te lo voy a hacer a ti! ¡Ay! ¡Qué pretensiones tienen algunos! ¡Ah! ¡Y acaso es que entre unos y otros me han despagado de una manera! ¡Y mi alguien lo siento! ¡Porque tenía un sueño! ¡Qué sueño! ¡Una voluptuosidad! ¡Ah! ¡Ay! ¡Soñaba con un encanto de vecinita que tengo arriba! ¡Que se había pasado abajo al entresuelo! ¡Y se había asomado al balcón a llamar a uno de esos que venden miel de la alcarga! ¡Y la muchacha tiene un escote! ¡Que es para verlo en serio! ¡Y como es suyo! ¡Que no se lo ha quitado nadie! ¡Pues que no quiere esconderlo! ¡Y en esto que claro, yo me asomo, miro para abajo y... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo a que le estaban despachando! ¡Que vamos! ¡Que si no me despiertan, a estas horas estoy en la alcarga! ¡Voy a ver si le encuentro asomando a mí! ¡Que me he quedado a media miel! ¡Que me he quedado a la pérdida! ¡Muy más! ¡Mícomedes! ¡Arope! ¡Mi mujer! ¡Micomedes! 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 ¿O qué que me extraña que se haya conformado? Habrá ido por el plumero como otras mañanas para ayudar al despertador. ¡Nicomedes! ¡Nicomedes! ¡Pero Nicomedes! ¿Qué pasa? ¡Hay fuego! ¡Hay poca vergüenza! ¡Eso es lo que hay! ¡Como me llamas con estas prisas! ¡Vamos, hombre! ¡Pero no te da lacha! ¿A mí? ¿De qué? ¡Que van a dar las diez! ¿Y a mí qué? ¡Que las den cuando quieran! ¡Es que me opongo! ¡Amorá! ¡Tú eres como los edificios de la rampa! ¡Para levantarte a ti hacen falta seis palillos de obreros! ¡Que soy espacioso y monumental! ¿Y fresco? ¡Pos si está dame la calefacción! ¡Si se estirara la leña! ¡Qué buena gana! ¡Como repudre la sangre de una forma! ¡Porque hay que ver! ¡Que luego es la una! ¡Y la casa empantanada! ¡Y viene cualquiera! ¡Y la vergüenza la paso yo! ¡Señor! ¡Que no se le puede tomar apego ni a la lana! ¡A mí! ¡A más! ¡Que lo que me puede es ver la pachorra que tienes! ¡Tú hay tirado! ¡A la gantola! ¡Y la aprendería a abandonar! ¡Con cuidado de tu hermano! ¿Qué hace? ¡O deshace lo que se le antoja! ¡Cuidado con mi hermano, eh! ¡Que es más sonrado que una gata sáfina! No hay más que mirar, no vas a ver lo que tiene dentro. Y además, ya hemos quedado en quien estará en la tienda por las mañanas. Y yo, por las tardes. Después de la siesta, claro. Viendo así o siempre, toda su vida, la razón social al pedrete, hermanos, prenderos. Desde su fundación hasta nuestros días. Así que tampoco te pongas así. Desde nuevo, si nuestro Señor Jesucristo te llega a decir a ti aquello que le dijo a Lázaro de levántate y anda, ¡lo pones en ridículo! ¡Hombre! Depende de la hora que me lo hubiese dicho. Anda, anda, déjale a mi de la iglesia. ¿Vas a querer el chocolate con un suizo? ¿Y qué quieres que haga yo con un suizo a estas horas? Si me lo diera con una francesilla o una napolitana, ¿qué sabe que me gusta? Pues de eso no sé. ¿O café con bolas? Mejor será el café. A ver si te espabilas. ¡Ay, señor! Que en esta casa no hay quien duerma más allá de diez o doce horas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿A quién no sabes a quién me contraría la muñeriría? A Romanones. ¡Ay, hijo, qué Romanones! ¡Ni qué niña muerto! ¿Quieres hablar en serio por una vez? Mujer, no sé. Así, tan de mañana... Venga, aquí, anda. Anda, venga, venga, está, está, díjale a qué no hay. ¡Ay, bueno, venga! ¡Pachinas! ¡Ah, bien! Que me ha dicho que el lunes se casan con la Isidora. ¡Mía, qué bien! Ya era hora. ¿Tienes tres hijos? A las seis de la mañana. ¡Caray, qué horitas! Me ha dicho que se ensan con esto, que si queremos ir. Pa' mí que sale poca, ¿eh? Porque sí, regalamos malos. Pero, mi clase, ¿qué le vamos a regalar nosotros? Oye, ¿por qué no le regalas el despertador? Pues yo que soy astuso, ladrón. Pero también lo que estoy hablando pa' comprar otro. Lo creo, lo creo. Señor, qué tripitas. Por lo orientales que son las figuras apaisadas. Porque, fíjate tú, si esta figura no es mora. Mora de jardín. Anda, ponte los calcetines de alta barriga, no más, no más. Jesús, qué manera de llamar. ¿Quién será? Pues alguien que necesita algo, porque con esas prisas... ¡Ay, dicen, ya voy! ¿Quién es? Soy mi madre. La Petra, hija, es la chica. Ahora usted. ¡Ay, madre! ¡Qué lindo! Pero tú, bastas solas y llorando de esta manera. ¡Ay, madre! ¡Es que no puedo aguantar! ¡Aguera! ¡Mi hija ha hecho una magdalena! ¿Qué te ha pasado? ¡Fuenta! ¡Qué malo no va a darme un punto de muerte! ¡Y ya no puedo aguantarlo! ¡Reillerta conyugal! ¡Claro! ¡Madruga! ¡Pero bueno! ¿Qué es lo que te ha hecho? Usted no puede figurarse el veneno que estoy pagando. Y como esto no es mi arena, he tirado por la calle en medio, en medio de mi casa. ¿Qué te ha sido de tu casa? Sí, señora, en cualquier parte tirar un rincón, mejor que allí. Yo no puedo más, yo no puedo. ¡Reillita, párate! Y el de Rafa, y le da la llave de la piso a la autorsia y un abrazo con mi suelo. Y me he venido aquí. ¡Qué barbaridad haces, hija mía! Anda, ahí tienes a tu padre, cuéntaselo todo ahí. Por favor, a mí no contarme nada hasta la una y cuarto como tú. ¡Ni comer eso! ¿Qué sí? ¿Qué pasa? Nunca ha venido la chica. Se ha tenido los tazaperros como a Nolo. ¿Y qué comparte? Pero, hija, discutir antes de la una. ¿A quién se le ocurre? ¡Ay, padre de mi alto! ¡Hita mía, qué te pasa! ¡Ay, padre de mi alto! ¡No me he venido en cuenta a nadie! ¡A ver, Nicanora, dame la borra! Pero es que no te piensas levantar. ¿Para qué? Tú ya sabes que a mí los disgustos me ponen malos, así que que me pillen acostado. Anda, hija, tú, cuéntame. Relátame la ocurrencia. ¿Qué ha sido? ¿Qué te ha hecho ese vago? Pues, hija, que ya no puedo vivir con Manolo, padre. Pero, hija, mí. Que no me entiende, que no trabajo, que cada día se corta peor, que el dinero que nos dan a ustedes a sus padres se lo va a estar en juega con golpes a mi muerte. Y luego yo tengo que empeñar todas mis alojitas para no quedarme la venta los días en ayunas. Mire usted la cuantileta. ¡A ti, hija! Un diccionario. Lo está abriendo, hija mía, lo está abriendo. Todo esto por no hacer de casa tu madre. Que bien a tiempo te lo advertí. Sino que vosotras, claro, ojalá todo el hombro de los años veis a un chico guapo y allá va el capricho por delante. Y luego, claro, salga lo que saliera. Sí, señora, si tiene usted razón. Y yo, todo lo he aguantado, todo lo he sufrido con paciencia, porque era muy justo. Pero vamos, que lo que hizo ayer, lo que hizo ayer en el del colo. ¿Eso porque acaso te ha puesto una mano encima? Pero ¿qué le va a poner la mano encima si no apareció en toda la noche? Pues claro, ¿cómo le va a poner la mano encima así? ¡Quítasela! Bueno, pues entonces, ¿qué fue? Pues que vino las diez y coge la mitad del dinero que había en casa. Pues se despuerda. Y yo cogí y le dije, pues no me da la gana que te vayas. Y me puse así, enfrencito a la puerta, para no dejar de pasar. Bueno, pues coge y me da un empujón, que me da que un golpe contra la cómoda. Que luego les he hecho ya a usted ese morazo. Y aprendió a escarle a rabazo. Gran hoja, canalla. Y luego voy y le registro un plafón. Y voy y le encuentro retrato de una. ¿De una qué? Y una canteretista con mandos de manilla. Que creo que la llaman concha la Percebe. Porque la dedicatoria de la portal ponía a mi chacho, su entremés. ¡Ay, madre! Su entremés. Dicta, si algo se le viene el entremés atravesado en la nata, amor. Tú déjate, hija. Déjate, que a ese Percebe le saco yo la uña. Y luego, que yo veo que Manolo cada día me quiere pena. Yo me peo en mis hambre, haciendo un sacrificio. Porque ya saben ustedes que a mí la cocina nunca me ha tirado. Bueno, me ha tirado, pero pa' afuera. Y la verdad que le cojo es una tomadura de pelo. Bueno, porque le he puesto sangre aquí a dos días. Dice que lo único que se freí de la sangre. Le doy judías y se presigna. Las churras que dicen que le hacen tan. Mataño le daría si se la hiciera yo. Y ante anoche, que convidó a dos amigos a cenar. Yo, por hacer una larga, le puse bonito con tomate. Que sabe usted qué es lo que mejor me sale. Bueno, pues porque se le quemó un poco. Usted no puede figurar ser feo que hice con el cori. Decía que se llevan chucharrones. ¡Ay, padre de mi corazón! ¿A usted le parece bonito? Hombre, al que no le pareció bonito, fue a él. Pues el sábado no lo digamos. Yo, por confiante, le planché una camisola. Y porque me salió un poco dorada, quería rotarse el cuello. Y me adelantaba chillándome los puños. Y porque le dije que el fantón, y había salido muy bien que te vio. Dice que quería salir con el fantón por la calle. Y que era para no desaparitarme en todo. Llamen ustedes. No pa' punta, no injusto, chulería. Ni pa' muestre el pertebe. Y luego, a dormir sola con la gata. ¿Qué es lo que más me molesta? Hija mía, ay. ¿Por qué no te quedarías en la cama el día que conociste a ese golfo? Las dos mismas que la cruza, pero no. Martirizarme a una hija tan rica. Pero no te preocupes, hija mía, que has hecho y no la amarga y no la vida. Por estas cruces, te lo juro mía. Callarse, te llaman. ¿Será la docea que le he contado por casa de mis sueños? ¿Con la llave y la alza? Por menudo se habrán puesta. ¿Conocerás qué son? Está bien herida. ¡Vida, que entre! A ver, soy alicia. Ay, no, ahora del amor esposo. Es su mentido que vengo con un sofá con que le hago. ¿Pero qué tal he hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? Cuenta. Bueno, de que viene con el sobre y ras, lo rompieron. Y leyeron la carta. ¡Madre, qué julia! Yo creí que me comían. Vamos, que la próxima vez prefiré hacer un recol a casa fiera. ¿Qué te han dicho? Lo primerito, primerito, postadas de motinaja. ¿A mí? ¿Y a usted o Karina? Que no os rotes. Una cosa que se toca. ¡Uf! ¿A mí qué? Yo una cosa muy cortita, pero a lo mejor no se la digo. ¡Rejo, gérdila! ¡Gran tumbas! ¡Gran tumbas! ¡Gran tumbas! ¡Gran tumbas! ¡Gran tumbas! No, no sé si le digo lo que es. Bueno, ya no os rotes, ahorita, vosotros, nos contenaos. Abandonar a Manolo, hacerle semejante porque quería mi hijo. ¡Tá guapo, tan salado, esa perra! ¡Ay, cuando el lucero se entere que de gusto va a pillar la criatura! Ya a tu estovar, me la toma con a servidora. Pero servidora no es la milana, sabe usted, porque aunque estoy de alumnete, tengo que salir a pato. Y me estaba aquí, señor Miriam, y dice, y todo el de la tejo en la nariz de rica, y vos ponemos toda la educación pobre. Y va, se me arregunta y me dice, ¡Eh, peazo, claveche! Y me quedo mirando, le digo, pues yo soy un peazo, pero esto es un barril, por lo gorda y por lo macho. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No pa ese de brunete! Vamos, vamos, a mí con pulla, porque soy de pueblo, pero ¿qué se habrán creído? Así que, a mí me digo, ustedes lo pasen como puedan. Y va, señor Miriam, me mira y dice, ¡Pero este es lo dioso, gitana! Y me quedo mirando a sus señores y le digo, ¡Majita, no es usted que se queda con la caballería! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así que apretes caballeras abajo y traca, 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 que he venido, vamos, corriendo, en un vuelo. Vengo con un sofoco. ¡Eh, chica, no pares del pueblo! ¿A mí con pulla, porque soy de brunete? ¡Pero que se habrán creído! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Esos son mis sueños! ¡Uno, si a veces a veces! ¡De seguro que son ellos! ¡Ay, Dios mío! Pues vendrán vuelos. Tú no te preocupes, hija mía, que aquí estoy yo. ¡Que pase! ¡Pero, hombre, no cuento recibir en la alcoba! ¡Pues quita, quita! Que recibir en el lecho impone mucho riesgo. ¡Hasta o dos ya vete a mí! ¿Y luego simplemente salí uno? ¡Ay, Dios mío! ¿Con el genio que tienes? Yo estoy desplazada. No te preocupes, hija mía, que si los dos me encargo yo. Vamos a ver, ¿eh? ¡No armarla! ¡No armarla, Nicanora, que te coloco! Y sobre todo, no hagáis que me levante estos tiblarzoncillos. ¡No se le gusta de todos los tiblarzos! ¿Dónde para no están los señores? ¡No se le gusta de todos los tiblarzos! ¡No se le gusta de todos los tiblarzos! ¡Dale usted su licencia absoluta! ¡Con caluto y todo! ¡Santos y hasta lentísimos! ¡Buenas las tengáis! ¡Jesús, hijo! ¡Pero todavía en la cama! ¡Para servirlo a usted! ¡Es que te encontrase mal! ¡Hombre, si me encontrase mal no estaría! ¡Digo que es el estado doliente! ¡Enfermo! ¡Necrítico! ¡Hombre, doliente, doliente no! ¡Pero vamos, que tengo esa cosa romántica que no me deja levantarme por las mañanas! ¡Gamberrez! ¡¿Cómo que gamberrez?! ¡Sí, porque digo yo que no será parálisis infacil! ¡Ya está la raigunda con sus puñas! ¡Anda, me ganora! ¡Ensíllalos! ¿Y vosotras? ¿Qué tal por aquí? ¿Pasandillo? ¡Uy, se nos ponen que irse a sentarse! ¡Aquí está con la cara que no está volviendo! ¡Siéntate, que doladas! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Y bueno, ¿qué? ¿Cómo usted es por aquí? ¡Tan de mañana! ¡Ese sustirá el motivo! ¡Viviano! ¡Al grano! Oye, tú, que te has dicho que al grano no te equivoques. Y lo único que lo que nos trae aquí supongo ya es tanto por ciento. Puesto que veo ahí a la macatruqui de vuestra soñar hija. ¡Me llamo Feta! ¡Por muchos años! ¡Sí, porque esta y la tonta del bote pueden ir a tronco! ¡Y no es porque esté ahí adelante! ¡Ay, padre, que me ha llamado a ojo! ¡Y macatruqui, hija, y macatruqui, la dos cosas a la dos macatrutas! ¡Ay! ¡Que nos, mía! ¡Que no despega a uno de los cuestanías de este mundo terrenero y maritimón que nos llaman disfrutar! ¡Si esta mañana, apenas la guerra yo no soco que alrededor de la rutina pulgoso conozco! ¿Qué es eso? ¡Chocolate! ¡Pues buenas son ganas de poner remotes al desayuno! Cuando ha llegado ese robo cautivo del viento real Que tenéis por doméstica Y me ha hecho posición de la siguiente visivita Jesús voy a leer al pie de mi chico Al pie de la cama Lo digo porque no sabe francés Por muchos años Con permiso Oye tú, que te parece mucho un orador muy conocido Que cada palabra era un puñuelo Espera, si no me lo acabo así Me dejo al final Viviendo Al grano Y la culpa va a ser mía Por pringarme con un puñuelo Pero oiga, de pringar se podía traer un lavabo de bolsillo Porque francamente la cocha Perdone, perdone Inclusivo dando lectura a la misivita Que por el conducto fidedigno que ha criado Nos ha hecho llegar esa cosa Y dice así Veamos Señor Viviano y señor Rebunda Apreciables padres Ya, ya Sobran ustedes como que me voy a mi casa Porque el mal no lo sobran ustedes Lleva seis noches sin venir a dormir Pues vaya un motivo La señora no está por aguantarla diez minutos más A ver qué remedio la queda Les va con esta la llave del piso Pa' que vengan y salen cargo de todo que es muy suyo Menos mi ropa Vaya una cosa Que ella mandará a mis padres por eso Y la gata Que para encontrárselo Adelantada que se encuentra No me ha atrevido a meterla en el saco Expresiones a su hijo Manolo Y que sea tan feliz como no lo es Esta su hija que lo es Bueno, pues esta cartita Es una majadería de un tamaño Se le alcanza al cerro del pimiento Y a la torre químico ¿A ustedes les parece Que esta porquería de carta Se escribe que tiene un marido como mi hijo? Señora Esa carta es la carta que escribe una mujer Que tiene dignidad Cuando en vez de con un marido Se ha casado con un sorbete de arroz Uy, con un sorbete de arroz ¿Qué está usted maullando? Con un sorbete de arroz Señora, que estoy acalorada Y no quiero coger el sorbete por donde queda Pero nuestro hijo Nuestro hijo no es merecedor de esta patochada Vaya sí señora Que caray de miramiento Porque nuestro hijo Pa' que usted se entere Vale mucho Pero que mucho Pero que muy mucho Claro que lo que aquí pasa Esa papa medio peda Que tiene usted como hija No ha sabido llevar a mi Manolo Y eso ¿Qué culpa tiene nadie? Gracias Sí señora Si tiene usted razón Que yo no sabía llevar a su hijo Pero si en vez de llevar a su hijo en el corazón Como hacemos las mujeres de bien Me lo hubiera hecho la espalda Como hace mucha A estas horas, pederina ¿Qué ha hecho usted las cosas? Que por eso el Manolo nos ha reído de la pobre criatura Que si no, ¿de dónde? Pero señor También hay que hacerse cargo de eso Que si no lo digo Reviento ¿Dónde iba a soñar la hija de usted? En casarse con un marido Como mi hijo Pero qué le pasa a su hijo de usted Que tiene indulgencias Por un casual Pues no tiene indulgencias Pero tiene un tipo Que está borrón Se nos Levanta como un marqués Con ángel Con dinero Guapísimo ¿Pasa que usted lo diga? Mi reproducción Por salvo que te aguantarle a la criatura Porque claro Si es que pone un pie en la calle ¿Y qué le va a hacer el chico Si todas las mujeres se lo rifan? Santo, es muy bueno que se lo rifen Sí, señora Pero cuando yo me casé con él Le tome con los papeletas Pa' que me tocara a mí sola Muy enorme, mi niña Y eso es de que se pase la vida Dando participaciones Se lo va a pagar la gata Oye, tú Pero qué transigencias Con una criatura como esa Sí, señora Que porque tenga los ojos rasgados No vamos a ir a comprarle chufas Todos los días ¡Ea! Ni más ni menos Ya me hagan todo Yo que tanto hijo Ni tantas narices de hijo Lo que es hijo de usted Pa' que usted se entere Es un mimao de mala crianza ¡Señora! Un mimao de mala crianza Vago e ingreído Postinoso Sin respeto a padres ni a nada Ni padres no hay más que acuerdas Por favor, por fin o hay amigotes Y la mujer Anda y que se cuerme Y si llora Pues que le den tira Y si se muere Pues que la entiende Pues no, ya Saca abuela el arroz Si su hijo es un golfo Se lo aguanta a usted Porque aquí mi hija El verano que nieve ¡Paldita sea! ¡Paldita sea! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo, polión! ¡Mira dónde eras, hombre! No te des encima de la cocha Que la otra venga Que no se venga debajo Si es que estamos dos Escuchando ta cosa Si es que esto No sepa aguantar ni comer Pues se toma un calmante Sí, señora La verdad Que es fuerte Dile a usted Que no sabía Donde mi hijo Donde se metía Porque salía de una cuadra Y estaba ciego Sí, señora Mala educada Grossera ¡Sin vergüenza! ¡Qué triste, 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 triste! ¡Ese muero de la mujer! ¡Eh, pesejada! ¡Qué triste, señora! ¡Eh, pesejada! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Pero,teca! ¿Cuidá con mi hija de la escuela? ¡Ay, pesejado! ¡Masa la madre! ¡Ay! Ay, píjalo, Miradote a la almighty, que me voy a tener que liar ¡Pero se ha ido tanto agregando a mi marido! ¡Lo que es usted es sinvergüenza! No soy sinvergüenza. Ahora mismo te vienes a la calle a darme una satisfacción de las palabras de tu mujer en el terreno de lodo. ¡En el terreno de lodo! ¡Por Dios, Diviano, pero repara! ¡Vamos, Diviano! ¡No me sois del lecho! ¡Qué es lo que les he hecho! ¡No me sois! ¡Por favor! ¡No me sois! ¡Hijo! 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 ¡Silencio, todo mundo! Sentarse, que no note a la criatura. Pero no note nada. ¡Todo sonriendo, eh! ¡Que le pase ese cromo! ¡Que no se desluste la criatura! ¡Sonreíble! ¡Sonreíble! Eso, eh. Todos a padres. Todos a padres. Pues sí que has tardado, hija. Mira. No te valía. Sí conoceré yo, a mi niña. ¡Ahí la tienes! ¡Mira! Ya estás arribando pa' casa, eh. ¡Pero más que escape! Yo no vuelvo a casa, Manolo. ¿Que no vuelvas? Ni a rastrar. ¡Pero no, oye, estúpidos! ¡Semencia cerebral! Oye, niña. Tú vuelvas a casita ahora mismo, porque me salen medio las pestañas. ¡Y nada más! ¡Muy bien! ¿Con qué hazla pa'lante? ¡Que no quiero, Manolo! ¡Pero qué está diciendo esa mendecada! ¡Que no quiere! ¡Pero has oído, tupitos! ¡Ocecaciones topudas! ¡No es esto pa' que un hombre! ¡Maldita sea! ¡Si no mirará! Tranquilo, tranquilo. ¡Hijo mío! ¡No te alteres, mi Manolo! ¡Que luego te salen granos en esa carita tan bonita que tienes, hijo! ¡Usted se calle, presidente Horatis! Bueno, niña, ¿vienes o no? No. ¡Está bien! ¡Te va a pesar! ¡Luego será el llorarme y el pedirme perdón! ¡Pero ya esta no te la paso! ¡A mí! ¡Rentores! ¡No! ¡Y eso! ¡De ponerme en ridículo con los porteros y vecinos! ¡No se lo aguanta el servidor! ¡Vamos! ¡No lo diré a ti! ¡Que eres una pinta mujer! ¡Pero es que ni aunque me sacases una bala guapa! ¡Ahí la da por lo que te hace falta! ¡Usted se arropa! ¡Con que piensa bien lo que dices! ¡Que está pensado! ¡Que no quiero aguantarte más, Manolo! ¿Dónde estuviste la noche pasada, eh? ¿Dónde? ¡Dilo! ¡Pues donde me ha convenido, Petra! ¡Y nada más! ¡Pues hija! ¡Qué exigencias! ¡A ver si a un hombre de 25 años le vas a pedir razones de esa manera! ¡Pues si tú te pasas las noches donde te conviene! ¡Vete allí! ¡Y pasa los días! ¡Que yo me quedo en casa de mis padres! ¡De donde ojalá no hubiera salido nunca! ¡Para lo querido ganando! ¡Muy bien dicho, hija mía! ¡Muy mal dicho! ¡Esas groserías no se le dicen a un marido! ¡Basta! ¡Sé lo que me cumple! ¡En rodillas has de venir a buscarme! ¡A otra cosa! ¡Mariposa! ¿Has cogido tú las 50 pesetas que había en la cómoda? ¡Yo no cogía nada! ¡A menos lo que las tenía! ¡Pues venga la llave! ¿Y para qué quieres tú ese dinero? ¡Para lo que se me antoje! ¡Para irte a salir la cuerda! ¡Que para eso! ¡Y nada más que para eso! ¡Querías que me fuera para casa! ¡Pues no te la doy! ¡Venga la llave! ¡No te la doy! ¡Y ahora las pongo aquí! ¡No les puse que las pongo! ¡Venga la llave! ¡Pero que me dejadáis! ¡Puera los que soñan a que tienes ¡Que vais a ver películas! ¡Venga la llave! ¡Ese dinero es mío! ¡Nada más que mío! ¡Es que me quita mi dinero mío! ¡No le doy! ¡No le doy la llave os doy! ¡Toma la llave! ¡Ah, sí sirve laerca mía! ¡Y copia tu dinero! ¡Y vete con esa huelpa que me estarán esperando! ¡Pero no olvides que aunque yo te pierdo con toda mi alma ¡yo también tengo mi pun dolor! ¡No lo olvides! ¡Es una amenaza! ¡Ah! ¡Es dolor de corazón, señora! ¡Panfletas! ¡Ya vendrás llorando! ¡Pero esta no te la paso! ¡Horra tus hijos! ¡Míralas! ¡Arrea! ¡Has quedado como uno! Así se hace, hijo mío. Y haz lo que te dé la gana, hijo mío. Que para eso eres el amo de tu casa. Mira que darle esto de injustos al niño. Juntarse con esta gentuza. ¿Cómo que gentuza? Oiga usted, sotinaja, que como me levante y le doy usted una pata, hago tiestos. ¡Levántese usted, si es hombre! Eso dice a usted, pero no lo verán sus ojitos. ¿Qué has querido decirte por eso? ¿Qué he querido decirte? ¡Que te voy a dar un potejo con el negro! ¡Que te voy a dar un potejo con el negro! ¡Que te voy a dar un potejo con el negro! ¡Que te voy a dar un potejo con el negro! ¡Insípido! ¡Sos senos! ¡Asquenosos! ¡Ladrones! ¡Ay, no llores, hija mía! ¡No llores! ¡Que es, mañanita, Dios mío! ¡Que es, mañanita! Oye usted, señorita, que no se lo merece. Eso es, hija mía, déjalo. ¡Déjalo! ¡Vaya en la bala, el reyente de una...! Sí, déjalo, déjalo. Pero si no puedo dejarlo, madre. ¿Y por qué no puedes? Pues porque ha de ser, porque le quiero con todo mi alma. Sin paz, un teto, tonta, tonta. Lo que me pasa es que también es triste esto de ver a una hija reconcomiéndose a llorar por un tiol y no poder superar de nada para remediarlo. Y bajo que esto flama al cielo. ¿Piensa algo, anda? ¿Piensa algo para que la chica no sufra? ¿Piensa algo? ¿Piensa algo? ¿Piensa algo? ¿Qué piense un hombre para que no le dejan dormir? Que también es triste ver a una hija sufriendo y no poder hacer nada por ayudarlo. ¿Cree que yo no lo siento? Que a mí se me ocurriese algo, alguna cosa que pudiera... ¡Piensa algo! ¡Piensa algo! Yo le digo a ustedes mi verdad, sí señora, que a mí lo que más me da con come de este mundo es ver las injusticias que hay. Que yo le vea a él, que va y viene con una y con otra, y encima amenaza. No quisiera yo sí que fuera a través, que la viera usted yendo y pidiendo. Ya, chara, ya me diamos, chao. ¡Ay, un museo! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué idea me ha dado el táxico! ¿Qué dice que le he dado? ¡Qué idea me ha dado con eso que acabas de decir! ¿Qué idea es esa? ¡Callarse! Que ha sido una cosa como un raro pao, que me ha venido así de repente, y que puede ser la solución a todos tus mares. ¿Pero qué dices, padre? Que si eres capaz de hacer lo que yo te diga, yo te vuelvo a tu marido como un guante. ¿Pero qué está diciendo? ¡Nicanora! ¡Lo que oyes! ¡Nicanora! Pues yo, padre, por recuperar el caño y el calor, ir de puerta a puerta, ir descalzo por las calles, rodar todo lo que le mandase, todo y todo. Pues no sabré más. La semana que viene, tu marido es de tu exclusiva pertenencia. ¡Te lo juro! ¡Pero te has vuelto loco! ¡Nico Medes! ¡Loco! ¡Loco! Lo que pasa es que, intelectualmente, Salomón a mi lado era una correa. Callarse y admirarse. A ver... Hablemos claritamente, hija mía. Tu marido te toma el pelo. Porque está convencido de que está chalado y que te tiene más sabor a que te obedique. Pues bien, ¿qué crees tú que pasaría, si Manolo, con lo engallado que está de que me quieres y que le adoras? Si de repente, en vez de llorar, le te viese riendo y cantando. Y que no le preguntas de a dónde va, ni a dónde viene. Y que estuviera siempre muy requinado, muy perefoneado, balconeando, y saliendo todas las noches por tu cuenta. ¿Eh? ¿Qué crees? Ay, ni comer, es que yo creo que ya lo he entendido. Tú lo que quieres es que esta le dé una mezcla de celos y le entiende un poco, ¿no es eso? Ni mal ni menos. Ay, padre, pero yo para esas mañas no sirvo. Pues hija, si no quieres pan y no te gusta el caldo, ¿cómo quieres que te haga sopas? Vale. ¡Anda! ¡Claro que la tienes! ¡Sí, señorita! ¡Que cago quiera una encuesta! ¡Ya bueno! ¡Pero yo por esas no matrimas! ¡Bueno! ¡Está bien! Intentemos todo un medio razonable para que te convenzas. Vamos a ver. Voy a volver a hablar con Manolo, a ver si por la buena le llevo al buen camino. Tú, escondía, escuchas la conversación y te resultas determinadas. ¿Que viene a buenas? A buenas. ¿Que no? Pues pruebas con lo mío. Que en todo esto no hay más que el cariño de un padre inventando locuras para ver que su hija sea feliz este corte. Ya lo sé, padre. Ya lo sé. Sí, hija mía, sí. Si la intención son ratos, no lo en el mundo para que la mujer atraiga al marido. ¿Con qué a ello? ¡Ea! No sabe más. Iro pa' tu casa y le decís a la portera que avise a Manolo y que le dé recado de que venga a verme. Que le tengo que dar una cosa. ¿Que le vas a dar? Nada. Pero en cuanto a alguien le dices que le vas a dar algo, no te falla la visita. Está bien. Ese usted y yo me quedo en la esquina. ¿Dudas se hagan el manto? Sí, señora. Hasta luego, padre. Hasta luego. Buena suerte. Ah, y una cosa. Cuando paséis por la barbería hacerme el favor de avisar a Conesa. Que suba a cita. Pues cuida. Bueno. ¿Qué hora es? ¿Caso? Habrá que levantarse. Ay, Dios mío. Todo sea por los hijos. En fin. Tengo, tengo preparado un plan estratégico. Para quitarle los moños. Al golfo de hierro con su fructúo. Que es un portento. Como no se ven a buenas. Le voy a hacer dar a la venta. Una vuelta. En eso del boqueteo. Que va a ser increíble. Y te pones los pantalones al revés. Pero claro. Luego tengo que conseguir. Que un hombre atrevido. Y un griego. Ronde. Ronde al matrimonio. Y claro. En eso. ¿Quién mejor que ese? Ese va a ser el mejor tuyo. Pero. Tengo que conseguir también. Que esté. Y como hago yo. Para que entonces venga. No sé yo. Esto lo tengo muy difícil. En fin. Claro. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Ya lo tengo. Je. Es una diablura. Pero. Todo sea por una hija. En fin. Malos a la obra. Voy a poner en marcha mi proyecto. Udosia. ¿Cuándo usted? Hace el favor. Pásame acá. Estoy visible. ¿Cuándo usted? Ahora sí estoy visible. Eh. Udosia. Yo quisiera. Pedirte un favor. Y con usted. Que si está en mi mano. ¿Tú quieres que entre los dos consigamos que mi hija vuelva a ser feliz en el matrimonio? Con almería. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo siguiente. ¿Cómo se lo digo yo? Udosia. ¿Tú sabes coquetear? Pues señor. ¿Y cómo coquetear? ¿Coquetear lo que se hace? ¿Coquetear? Pues sí. ¿Coquetear sí? Porque si no se me ha maldito hoy en día. ¿Para que lo hagamos mañana? Bien. Udosia. Lo que yo quiero. Es pedirte relaciones. Pero ¿dónde vas? Que no son pa' mí, hombre. Mujer. Anda. Que te lo explique. Ay. No conjetures. Mira. Yo lo que necesito. Es para que mi plan funcione. Que te traigas al retortero a un amigo mío siete u ocho días nada más. Que luego si eso yo te saco del compromiso. ¿Y lo que hace yo caro no me sigo en azul o ni nada? Hombre. ¿Y tanto cara como cara? Una mirada. Dos suspiros. ¿A lo juro dónde? Ni más ni menos. Bueno, venga. Siendo cosa de usted... ¿Qué tipo tienes? Buen tipo. Estatura regular. Reladillo. Morenito claro. ¿Qué? Ojos negros. Jacarandoso. ¿Tienes que se puede subir a más? Hombre, mujer. Tú me haces el favor y luego si eso, lo prorrogas. ¿Está colocado? Puede gastarse un duro y dos si hace falta. Pero la cuestión es que yo le gusta, ¿eh? Tú. Le gusta el Guadarrama porque tiene faldas. No le vas a gustar tú. Aquí es una temperatura malvenida. ¿Y quién es? Quintín con esa. Quintín con esa. Quintín con esa. Quintín con esa. ¿El Maestro Barbero? Ah, no. Ese sí que no. Ese fue que me hizo a mí discutir con Balvinos de Colomato diciendo que yo le miraba. Por razón de más. Así te vengas de él, le engríes y luego le das por puerta. Claro. Pues no estés más que eso. Mira, vamos a ello. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mira, de vuelta ya. Así que desde que llegue, tú le pasas y unas miradas, unos ratismagos, unos condoneos… Tengo una sonrisa combinada con un revuelo de pestañas que no me ha fallado todavía. Bien, 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 bien. Caray. Sí que es sol y bien, así. Oye, Eudosia, ¿sabes que esto no lo vi yo? ¡Cállate! Puede que sea. ¡Ábrele! Es él. ¿Y él qué pasa? ¿Y tú lo pones con Teo? No sabe una, no sabe una. Miradas, ratimados… ¡Ay, no sabe una! Me la me ha pagado muy ladrón, sí. ¡Pero qué guapas que estáis todas en primavera! ¡Jobianes y saludíferos, pico, oye! Malante, maestro, yo estoy preparando las cosas para mis mitos, ahora sería pico. Que no tengo prisa. ¿Y cómo tú por esta barriada, cariño? Bueno, es que me niego a la siguiente. Que vengo siempre que todo. No tenías pacienta. ¿Y en qué manegro de verte, mujer? Lo mismo, Diego. Gracias. ¿Y tú cómo estás, prenda? Ya lo veo, ya. Vaya saco. Vaya colores. Y vaya… ¿Oye? ¿Sabes que tienes un frente occidental que no enquebraza? Que seas el demonio… El demonio con su tenedor. Anda, que está usted bueno, sí. Con valencia entran más. Pero es que ya a su lado… Recaigo. Que no seas solito. Pero es que yo, si no es una sustancia de carne… No me sostengo. Anda, granuja, tira pa' allá. Que no una se hace ilusiones… Claro, claro. Caray, como gesticula. Oye, mantecada. Que te advierto… Que conmigo puedes hacerte docena y media de ilusiones. Porque eres mi tipo. Y si quieres, el mes que viene, hasta la vacía que tengo ahí, la llenábamos de cariño. Soca media. No, 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 mentidero. Pero hombre, pero con esa… Con esa y con todas, señor. A usted perdone, pero en bien de una forra a nuestros polítos. Era que no le acabas a dejar ni a una mujer tranquila. ¿Qué que usted qué haga? Para mujeres se nació revoltoso y batallón. ¿Batallón? Pues ten cuidado, no rompan filas. ¿A mí? ¿Tengo un golpe de ojos? Que eras para mí. Anda, anda. Aféctame. ¿Y qué? ¿Te gusta la eudósea? Por unanimidad. Por unanimidad. Pues si vieras la gracia que le hacen tus bromas, siempre está… ¿Qué si con esa esto? ¿Qué si con esa lo otro? ¿Con esa la otra? Hombre, pues, con habia yo reparado. ¿Ten jabono? Ten jabona. La verdad es que tú eres un mujerigo de lo más tremendo que se ha conocido, eh. Me suyúgan hasta los maniquises de las colseterías. No le digo este mal. ¿Pero cómo? ¿Qué te hace ya? Yo qué sé, señor Mico. Ya ve usted. Yo, beber ni pizca. Fumar, nada más que lo que me dan mis amigos. El juego no me lleva una perra. Pero las mujeres… Eso hago el botones. ¿Pero qué te gustan todas? Desde los quince hasta los cincuenta. Ambas inclusive. Absolutamente todas. Eres imponderable con esa. Jo, junto ya como adicticio. ¿Tía? No, no, sigue, sigue. Oye, ¿y ahora cómo vas de conquistas? Pletónico. ¿Se acuerda usted de Paula? La presidenta de la comunidad. Preciosa. Catillaca por mí. Y su hermana también. Esa está la repente. Sí, pero conmigo no es la suerte. Con las mujeres hay que ser tozudo. Ya lo dice el lema. Quien la sigue la mata. O por lo menos la lesiona. ¡Ay! Hace un barrito. Por remángate. Oye, ¿y esa chica tan… Eduvigis, la hija del portero del cincu? Inscrita también. ¿Cómo que inscrita? Sí, señor. Es que ha llegado a ir a un punto que las tuve que llevar por contabilidad. ¿Viste el cuaderno donde las anoto? ¡Ah! ¡Mira qué bien! ¡Mira, mira! Oye, qué bien lo llevas. Las apunto todas. Fíjese usted. Ingreso duerme. Bea. La granaria. Mercedes. La peinadora. Jacinta. La tejedora. Oye, ¿y esta que está aquí abajo? ¿Aquí de esta columna? Esa es Laura Martín. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa está por la moza! Sí, sí, pero esa es baja. ¿Cómo que baja? Pues si te saca aquí la cabeza. Digo que es baja en el registro. Porque era alta. Pero el otro día me pilló el padre, abrochándolo en automático y... ¡Que baja! Vamos, que pague un estacazo. Pues no me la reo, porque puede decir usted que un rayo se mance dependiendo por el camino comparado con velocidad. Pero vamos, que si me pilla, me trasmenta. Oye, pues qué bien lo llevas, ¿eh? Las anoto todas y al final del mes sumo las altas, resto las bajas y con las que me quedan hago el balance. ¡Por menudo balance! ¡Eres todo un perdedor! ¡Pero de ocho púas! ¡Pijotera, gracias! Y nada más, señor Pinto. ¿Fue por el agua? Sí, anda, ve, ve. Y cuidado con la paleta de ahí dentro. Usted esa paleta salda a mi favor. A ver qué hace esta muchacha con este perro de lanas. Cuidado que es necio y presumible. Pero estos tenorios de apeseta a la docena, estos son los primeros que caen. ¿Qué pasa, eh? Vaya, parece que le han tomado por la derecha y cómo se quiere. ¡Area! ¡Eso es solo una bofeta! ¿Tú, tú? ¿Por dónde? ¿Qué pasa? Por aquí. ¿Qué pasa? No, no. Un poco de tontolinamiento nada más. ¡Ay! ¡Ay! ¿Hay toalla? Anda, menuda bofeta que te ha dado. Quita. Ya lo hice el dicho. Manos, relativamente tanca no ofenden. No ofenden, pero conmocionan. ¿Y qué? ¿Ibas a pasar al registro? No, señores. Es que me han hecho unos ratimingos por los ojos. Que he pensado que me iban a permitir ciertas libertades y... Claro, es que a vosotros en cuanto se os dan dos dedos de confianza abusáis. ¡Uy, madre mía! Pero vamos a ver. Si a un hombre le da un dedo de confianza ¿qué quiere usted que haga? Pues utilizar la confianza y con los dos dedos arreglar un pellizco. Dejen nada más ser cristológico. Quita, quita, anda. Pero oye, tú por eso no te desanimes, ¿eh? Ya, al revés. Si esto me nardete. Pa' esto también tengo mi lema. La mujer que más pega la que más se adhiere. Usted esa pa' con esa servidor y pepe. Anda, anda. la saca corazón. ¿A qué me ha perdido el pacimiento? Una muela, lo que se le iba a tapar el arroz. ¿Y eso que no le da muy fuerte? ¿Se ha recomendado a usted? ¿Pero qué ha sido? Pues no sé qué me ha dicho tú de un ministro de que si yo iba a ser alta. Figuros este si yo voy a crecer ya dos años. Nada. Cuando se intenta propasar, ¡pofa! Es una gran amblea, pero con un precio. Pues se iba tambaleando como si se hubieran, lo hubieran, vamos, torpedeados. Calla, que se lo hace a mi yerno, dile que pase y deja la puerta abierta que detrás me entra mi mujer y mi hija. Que escuche, pero que no hagan ruido. ¿Se pueden? Aquí no siento dormir hijos Es por cualquier cosa La tanda pasa Y sienta Bueno Pues yo vengo sobre que la portera me ha dicho Que tenía usted que darme no sé qué cantidad O algo así Vamos, porque muy bien os lo he entendido ¿Le tenía usted que darme algo así? ¿El qué? No Manolo Lo que yo tengo que darte, hermano Lo que tengo que darte Es un maltrato Caray Pues si hubiera usted la prisa que tengo No, no, no Siéntate Necesito que hablemos un minuto Cosa de media hora Si no es más que un minuto Pero dése usted prisa Que hemos encargado un arroz y un cordero con patatas Y eso no tiene pena Comprendo la premiente del cordero Pero Manolo Lo que yo tengo que decirte Lo que yo tengo que decirte, Manolo Es muy grave Muy grave ¿Pero qué pasa? Manolo Es necesario que lo sepas Mi hija No es mi hija Rechufla ¿Qué dice usted? De forma que la señora Igalona está por ahí Que no me queda No conjetures atropelladamente Que me refiero a que mi hija Que tu mujer Que ya no es lo que era Recuerda que antes No siendo contigo No había quien le hiciera poner un pie en la calle Sí señor Pues ahora en cuanto tú te vas Se arrabuja el mantón Y sale a la calle Todas las noches Todas ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? Arcanos Arcanos Quite usted de ahí Su primo Como primo Amo sombrero No sea usted Manos Era eso lo grave Si va a celarme Ven Si entro en cada fulana O en cada mengana Como la pobre está conmigo Que ni come Ni duerme Ni descansa Y no es que ya la mime Que eso a la vista está Pero vamos Es lo que me pasa con todas Un castigo que tengo No Manolo Que no Escucha el consejo que te doy Las mujeres Se cansan de ser fieles Y tú tienes a la tuya Muy abandonada Muy abandonada Bueno ¿De verdad cree usted Que va a mirar ella a otro Con la ceguera que me tiene? Ya sé que te quería por locura Y me sigue queriendo Con que si es esa nada más No pase usted pena Señor Nico Y quítela de seguirme Pa' que no coja relente inútilmente Porque un servidor No cambia Soy Como soy Tengo juventud Me gusta la alegría Y quiero disfrutar del mundo Ella no es como ignoranta ¿Eh? Así me quiso Pues así me tiene Que sufre una ameaza Bueno No es ella solo La quería Y me casé con ella No pude hacer más Pero yo Exclusivas No Manolo Mira bien Servidor sabe Donde le aprieta el portegui Señor Nico Recuerditos Ya lo has oído Gran rujaca No hayas rascado Perro ladrón Con que sí Con que no Otras exclusivas Con que te liestes de cariño Que era mi orgullo Y llena mi corazón Está bien Hay que escarmentarlo No quiero Ni puedo dejar de ser verdad Pero un susto de muerte Si le doy Por estas veces ¿Lo has oído? Es que no coja relente La chica Su sangre perra Muy postinero A estas preciosidades Solo se las vence Con un extrañito general Pues a ello Vamos a hacerle Mataleceros Y si no Que de machacar el corazón Bien Pues a las dos Acompáñeme En la pierna Con que no Otras exclusivas Pues ya verás Canerita trama Hasta luego padre No tarda ni comer Que no coja relente La chica Que no coja relente La chica Ya verás Ya Menudo reuma Bastó a pasar Usted lo pasaría Mi marido tenía que ser Debo haber puesto las narices Que se tenía que sonar Para que él se cante Está caído Yardito Ahí te mando Esas tres fieras Pero lo traigo Pero ahora Este señor Esta paz Yo creo que Hasta la hora y media Ahora Un sueñecito Que me tengo que desquitar Del madrugón Que a las diez Ya estaba levantado Pero Y además Lo mejor de todo Es que ahora Hay el peligro De que nadie Me despierte Ay Mi amustito Qué bien que se está ¡Este ¡Este ¡Arrugón De tu ¡Arrugón!